Bueno, les queríamos comunicar desde el territorio indígena, comunitario de lo que hoy se llama Argentina, en América del Sur, para nosotros, Avia y Ala, que uno de los motivos por los cuales llegan demandas de poder desarrollar para que puedan acompañar distintos proyectos tiene que ver porque los territorios comunitarios de nuestras comunidades no tienen las condiciones básicas de vida. No hay agua potable, los caminos son muy malos, no hay transporte público. Entonces, por eso que se busca desde otros lugares, más que nada internacionales, espacios, otros países de Europa, poder fortalecer esa forma de vida que nosotros transmitimos desde hace miles de años. Por ese motivo, nosotros como pueblos indígenas somos 40 identidades distintas en todo lo que es el territorio de lo que es el país de Argentina. Ahí está nuestro territorio comunitario ancestral. Ese territorio lo habitamos hace miles de años. Se hablan 16 idiomas distintos indígenas y está hegemonizado por el castellano, que fue el que trajo la colonia española y la evangelización. En referencia a los problemas más graves que enfrentamos, el enemigo es el poder económico mundial, un sistema occidental que solo piensa en tener dinero y hace cualquier cosa para lograr el objetivo. Ellos son producto de un consumismo voraz. Entonces, hay distintas formas de avasallar nuestros territorios. Muchos entran a talar indiscriminadamente la madera, las distintas especies de árboles que existen en nuestro territorio. Van por el agua, van por el litio, van por los minerales, van por el cobre, por el oro. Entonces, como son territorios muy ricos, avanzan y no tienen miramientos. Por ese motivo, somos permanentemente desalojados, violentados, entran con bandas armadas. Y lamentablemente, todo ese movimiento que hacen, que está fuera de la ley, es acompañado por los tres poderes del gobierno nacional, provincial y municipal. Poder legislativo, judicial y ejecutivo. Lamentablemente, en lo que hoy se llama Argentina, la corrupción que hay los que gobiernan y administran al Estado es muy amplio, muy ancho, muy grande. Entonces, el que tiene que implantar justicia al juez, seguramente está involucrado con el usurpador que viene a atalar indiscriminadamente 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas, sin ningún tipo de miramientos. Entonces, ese es el problema más grande que tenemos, la falta de voluntad política de los que les toca administrar el Estado de la República Argentina. Entre las cosas que se pueden hacer, nosotros también, esta situación que estamos viviendo en este momento, esta comunicación que estamos teniendo, nosotros la queremos agradecer, la tendría que haber dicho al principio, porque esa ayuda que llega desde, en este caso, Holanda, a través de esta ONG, con la que nosotros venimos articulando, nos permite tener abogados, poder pagar a los abogados de las causas que tenemos por usurpación, de las causas que nos inventan, para debilitar, para disciplinarnos. Los abogados, sirven para tener acceso al agua, no hay redes de agua, el agua que se consume humano es agua de cosecha de agua de lluvia. Así que, ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Y en esta colaboración que nosotros le hicimos de corazón a corazón, para nosotros, en nuestra creencia, en nuestra conmovisión, es un ciclo espiritual de la Madre Tierra que llama a que cuidemos el planeta donde todos vivimos, nosotros decimos Madre Tierra. Y el llamado es a todos, a los indígenas, a los no indígenas, a los afros, a los asiáticos, a los europeos, porque lamentablemente estamos en una situación muy compleja de que cada vez se agrava más el calentamiento global y el cambio climático, el deshielo de los glaciares, la lluvia es intensa por falta de vegetación que produce inundaciones, el calor extremo que no permite sembrar, que muchos animales de la biodiversidad mueren por esa situación. Así que, la cooperación que nosotros entendemos tiene que ver con una cuestión de conciencia, con una cuestión espiritual, una especie de humanizar la forma de vida de la cultura occidental que hegemoniza todo lo que se le pone adelante. Y el ejemplo que podemos dar es un líder espiritual, como lo es el Papa Francisco, de la Iglesia Católica, dice que para poder proteger a la Madre Tierra, debemos mirar la forma de vida que hace miles de años llevan adelante las identidades indígenas, las identidades preexistentes al Estado, en relación, en armonía con el medio ambiente y todo lo que lo rodea. También los científicos que estudian el calentamiento global y el cambio climático dicen que debemos retomar esa forma de vida en equilibrio con la Madre Tierra. Y lo que, la propuesta que, lo que ustedes pueden pensar y de qué manera podemos ayudar, y bueno, así ya lo están haciendo, esta reunión, esto que nos estamos escuchando, es una forma de ayudar para poder enterarse. Tenemos que ir por un cambio de conciencia de lo que es el vivir en armonía con la Madre Tierra. Entonces, todas las colaboraciones que se puedan hacer, no de asistencialismo, sino de poder potenciar nuestros territorios, recursos para capacitarse, recursos para gestionar. Ustedes entiendan que la Argentina es más o menos Santiago del Estero, que es una provincia del norte de donde está nuestro territorio, es tres veces más grande que Holanda. Entonces, trasladarse de nuestros territorios que están en Salta, Jujuy y Santiago del Estero, a la gran ciudad que es Buenos Aires, donde se toman las definiciones, nosotros tenemos de 1.200 kilómetros a 2.000 kilómetros que recorrer para poder llegar a la gran ciudad y hacer nuestros reclamos y hacer nuestras propuestas de interculturalidad. Porque ahí está el secreto. La interculturalidad que nosotros proponemos de nuestra cosmovisión va a ser muchas, son parte de las soluciones que necesita esta sociedad en crisis, en lo moral, en lo espiritual. Así que los saludamos desde el territorio indígena, les hago llegar el saludo de nuestro referente Solita Pereira y de nuestro pueblo-nación Tonocote. ¡Chaynacacúm!